¡Hola! Antes de empezar, hay algo que debemos entender, no son tus enemigos. 2B, no podemos confiar en lo que las máquinas dicen. Entiendo que nos vemos como enemigos, pero... Bueno, en cualquier modo, mi nombre es Pascal. Soy el líder de esta ciudad. Los que están aquí decidieron nada más que una pequeña existencia de paz. Vean por ti mismo, verás que es verdad. No queremos que vean con las demás máquinas, no queremos problemas. O sea, aunque nos vean como enemigos y nadie necesita como que... ¡No nos podemos fiar de unas máquinas! No deseamos la guerra. Por ejemplo, si hablamos con las máquinas nos dicen eso. Una bandera blanca significa redención. Por ejemplo, si vamos aquí arriba... Agitar banderas es divertido. Agitar banderas es divertido. O sea, literalmente aquí estas máquinas son... Son pacifistas. Ok. Huh, curioso, curioso. Sabes, ya tenemos una cierta relación con ustedes, androides. De hecho, esperaba que la pudieran llevar esto a Nemona en el campamento de la resistencia. ¿Qué es? Un filtro de combustible que me pidió. Si se lo llevas, le quedará claro que somos un grupo pacífico. Muy bien. Filtro de combustible. Y ahora tenemos que ir con a Nemona, que si bien me acuerdo el camino más rápido es por acá. ¿Por aquí? Es que hay un atajo. Pero no me acuerdo. Si, ese es el atajo. O sea, y eso es lo interesante, que hay máquinas que son pacifistas. O sea, recuerden, vimos máquinas que estaban intentando simular el comportamiento humano. O sea, habíamos encontrado máquinas que querían, este... Inventar el comportamiento humano. Imaginas que crearon un androide. Y me cayó. Operator 6-0, 2-B. Time for your regularly scheduled contacts. 2-B here. What's wrong? No. 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 Necesito que te quedes en el búnker porque si no afectará la eficiencia de la misión Y la verdad es de Oh, tú muy necesitas, tú y O sea, sí, todo bien bonito Entre amigas Aquí estamos con Anemona Ay, me disculpa Me disculpa, ya tengo un poco de tos Anemona, tengo un paquete para ti De una máquina llamada Pascal Un filtro de combustible, ah, perfecto Nos estábamos quedando sin ellos Espera, ¿han cuándo se llama Pascal? Desde luego, así que has tenido tratos con máquinas Con las de la aldea son inofensivas Y además tienen medios para construir Construir intrincados Dispositivos que nosotros no podemos crear A cambio nos proporcionamos aceite Y otros materiales Poder llevar una forma de comercio Ya veo En cualquier caso, si vuelves allí, llévala a Pascal este aceite de alta viscosidad Aceite viscoso Todavía no tenemos viaje rápido, ¿verdad? Me van a obligar a ir corriendo Bueno, sí Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Ah! ¡He empezó a transmitirnos directamente! ¿Ahora crees que no somos un peligro? Tu boca puede decir cualquier cosa que quiere Pero aún no tienes un corazón Yo creo que es técnicamente correcto Sí, bueno Estás libre de visitar nuestra ciudad Cuando quieras Ok, aquí Pascal nos habla directamente Y nos dice ¿Qué opinan? Este Y ahí nos dice como que Tu boca puede mentir Este Y puedes decir lo que tú quieras Porque no tienes corazón Y Pascal dice como que bueno Tienes razón O sea Dijiste lo correcto Pero eres libre de visitar nuestra aldea Siempre que quieras Demostrando que no todas las máquinas Son asesinas como las que nos hemos encontrado hasta ahorita Y esta parte va a ser muy intensa de hecho Ahorita todo está tranquilito Como que Ah, no pasa nada Estamos corriendo por las Ruinas Apreciando el Diseño artístico De este hermoso juego Pero Ahorita solo esperé un poquito Aquí estamos yendo casi de regreso Y Llegamos Otra vez Como pueden ver Ahora ya tenemos tienda aquí Qué sorpresa ver a alguien como tú por aquí Los habitantes de esta aldea Preferimos no pelear Pero tenemos armas por si acaso Echa un bestazo si te interesa Uy, están carísimas todas Mejora, no podemos hacer nada Está bien A ver, ahí vamos Vamos a hablar con Pascal otra vez Pascal Dice Oh, me has traído aceite de alta viscosidad Anemona es muy amable y comprensiva Ojalá todos los androides y máquinas pudieran vivir juntos y en paz Eso nunca va a pasar Supongo Si pudieras ayudar a algunas de otras máquinas Se los agradecería mucho O sea, dice que la única forma de conocer a alguien es ayudar O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2B Este es una transmisión de emergencia de la búsqueda Nosotros estamos viendo un enemigo de Goliath dentro de las ruas de la ciudad Y parece que hay un montón de máquinas más allá Todas las herramientas de Goliath deberían proceder Y engañar ¿Qué es eso? ¿Un Goliath? ¿Esto era una caja? ¡Lo sabía! ¡Lo prometo! No estábamos conscientes de esta información Realizado que las probabilidades de creer en mí Están bajas Pero espero que lo harán Pero no lo harán Lo cerramos después ¡Vamos! Ok En resumen lo que pasó es que hubo un temblor Y fue como ¿Qué es ese sonido? Y nos habla la operadora Este Nos dice que hay lecturas de máquinas clase de Goliath En las ruinas de la ciudad Y ahí nos dice que Sabía que esto era una trampa Y Pascal dice No, nosotros no sabíamos nada de esto Y por favor les pido que nos crean Y el otro día dice Como que luego hablaremos de esto Y ahora van a ver Porque creo que esto es más intenso Ahora Como pueden ver Todo está gris Por el humo de la guerra Y Chay se ve que Está atacando a la ciudad Especial El campamento Se podría decir Y ya se escucha lo que viene Que todavía no aparecen todavía Donde hemos llegado Más que Pero son Más que Son máquinas que Son máquinas que conocemos Como pueden darse cuenta O sea Estamos yendo por las unidades de vuelo Para pelear contra ellas ¿Se bullo? Parece que sí Ahora aquí están En la ciudad Los clase de Goliath Corre, corre, corre Pueden morir aquí Muy fácil de hecho O sea Yo porque Me fui como que Por camino estrecho Casi no salió nada Pero es muy fácil Morir ahí Era por aquí Otro más Para arriba Otro más De hecho Es interesante Porque aquí Podemos ver al Goliath O sea Estamos Viendo realmente Su tamaño O sea Que En el primer episodio O sea Sí lo vemos Pero no como tal Y aquí Y aquí Y aquí Como solo Empieza La pelea Básicamente Básicamente En este punto Es casi Lo mismo Del primer nivel No es que Obviamente Estamos ya Un poco más Bufados Que en el principio Eso Esquiva también Eso Obviamente Ni de chiste Vamos a destruirlo Así Ya saben que El único Goliath No, disculpa Casi mata Bueno echamos toda Tuvía Nainez O sea Está sencillito Porque todavía no llegamos A los jefes Y que sin eso Siguen siendo Estos Temeritos Eso Toma Esquiva Ah no le di Bueno sí le di Pero Como estáis Para un láser No pude No veo nada No veo nada Eso Casi Casi Eso 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 Es que no volemos Demasiado Porque está lleno De Armas Antivuelo Ahí hay otro Al mínimo Dos eran Según yo eran tres Sí No recuerdo Esquiva Ah Ya con nada O ni a tantivuelo Este punto Es muchísimo Más sencillo Que con ese punto Y esquiva Eso Toma Ya Toma Ya Eso Otro menos No recuerdo Enemies Offline That Should Do It For The Goliaths Look out It's Recharging Am The Universe Is Resonating In Tantent The Area Beneath The Combat Dome ¡Ahhh! ¡Qué diablos! ¡Increíble! Los alienadores que no se han revelado en tantas años ¿Están escondiendo en la tierra? ¡Ahhh! Y ahí porque no había alienígenas Lo que pasó es que los Goliaths explotaron Así como modo de última... Resistencia, por así decirlo Este... Y... Te dan un cráter en la ciudad Y en ese cráter hay tecnología alienígena ¡Yorha! Este es tu comandante Por la primera vez en décadas ¡Nos hemos interceptado un señal Atención a los alienígenas Estos son los que están en el control de la vida de la humanidad En el planeta de la humanidad Si podemos destruirlos Podemos terminar esta guerra muy larga y ardua Una vez y por todas Nosotros equipos de intel Estamos en el trabajo de analizar la fuente de la señal Pero todavía no estamos ahí Necesitamos más datos Unosoh Unosoh No No Hay Unosoh Más Es... Y esto es lo que quedó después de la explosión Y en este nuevo tipo de máquinas la verdad es muy molesto Porque todo su cuerpo te hace daño menos la bolita esa Es lo único que te puedes atacar como tal Y como pueden ver es medio durito Porque todo lo demás es antibalas Ah, que me ha pegado A ver, ahí está Eso, uno menos Quedan tres, ¿no? Tengo cinco Ah, no Los machos Lo están partiendo Toma ya Queda uno A ver, deja que se ponga un poquito más quieto Que se emociono Quédate quieto Que se mueve así, no le puedo dar Algo le está haciendo daño al menos Acuérdate Vamos, vamos, ya casi Ya casi Yo creo que con eso ya iba a estar Eso Y ahora Y ahora si queremos ir por los aliens Como dijo Como dijo Nainez, están muy bajo tierra Ahí parece que esta cueva ha estado aquí todo este tiempo Uy No, no, no Acá, hijo ¿Cómo se ha servido el rayo? Ah, es que es nivel 14 Corre Me estoy maquiando un poquito La verdad Un poquito más tarde Eso Y ahí está También tú Ya me era, ya me era A ver, le hago algo por acá Realmente Esta parte Es sencillita A medias Si es que puedes ver lo que está pasando Como yo que no veo nada A ver Ahí está Sí, ¿no? Sí, 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 por aquí Pero vean ¿Qué es esto? Esto es una Entonces la va a ser alienígena Y momento de plot twist ¿Están muertos? Tupi ¡Ciad! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy corto. Este año... Este es el truco que nos dejó a nuestros creadores. Como para tus queridos humanos... Creo que veremos, ¿verdad? Están desaparecidos. Los alienadores ya estaban muertos. Sí. Deberíamos volver al búnker. Sí, sí. Deberíamos que nos dijo Androides para que pelear es Adán. Y el que nació después de que lo matamos fue Eva. Y le pongo pausa porque tengo que explicar todo. Y me van a interrumpir. Este... Y aquí es cuando empieza la discusión. Que dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Se dice, las máquinas evolucionamos tan rápido y formamos una conciencia tan rápido que superamos a los alienígenas que eran como niños. Y los matamos nosotros, las máquinas. Entonces, este... Y ustedes puede que sean los siguientes. A menos que nos traigan a los humanos. ¿O por qué a los humanos? Dice, porque son un enigma. Son muy interesantes. O sea, los humanos eran capaces de matarse entre ellos con tanto odio. Pero también eran capaces de amarse a más no poder. O sea, era de que... ¿Cómo es posible que una especie se mate a sí misma pero a la vez se ame? O sea, dice que es un enigma muy interesante. Y queremos que ustedes nos ayuden. Porque ustedes androides fueron construidos a base de ellos. Se traigan unos a los humanos de la luna. Este... Y vamos a resolver este enigma juntos. Y no hay nadie de 7 días como que no, no vamos a hacer eso. O sea, y es como que bueno, supongo que aquí termina la negociación. O sea, quién sabe qué pasará después. A lo mejor... Terminamos extinguiendo a los humanos como extinguimos a nuestros creadores. O sea, a los alienígenas. Entonces, para este punto, los alienígenas ya estaban muertos. Y no tenían caso seguir la guerra. Las máquinas por eso no tienen rumbo. Por eso hay pacifistas. Porque... Esto es una red colmena que se está resquebrajando. Porque no tienen líderes. O no tenían líderes. Porque ahora están a Dani y Eva. Ellos te permiten transferir tu consciencia a un cuerpo temporario. En el búnker. He oído a algunos gente de los techos hablaron de ello hace un tiempo. Pero no sabía que finalmente se lo funcionan. Pero no sabía que finalmente se lo funcionan. Voy a marcar los datos posicionales en el mapa. Resumen, viaje rápido. Hey, ¿cómo está? Hay que estar jackass. 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 Básicamente es viaje rápido. Aquí ya casi el acomodante me dijo que este... Lo pusiera. Y pues lo puse. Y mándale al diablo por mi parte, por favor. De transporte. Vamos al viaje rápido. O sea... Por eso dije que hay que tener así como que los puntos importantes marcados. Por el viaje rápido. Y pues sí. No hay que estar. No hay que estar. No hay que estar. No hay que estar. Pero ahí está el plot twist de la historia de que... Los aliens estaban muertos. Ese fue un plot twist bastante interesante. Antes que el juego. ¡Que no molche estaban muertos! Eso concluye nuestro reporte sobre los eventos que se encuentran al alienado. Entonces estaban muertos durante todo el tiempo. El Consejo de Humanidad necesita tiempo para formular un plan. Hasta entonces, esta información debe ser mantenida confidencial. Habla de eso a nadie. Claro. Sua siguiente misión es grabar más inteligencia sobre el individuo conocido como Pascal. ¿Tienes esa máquina que fuimos? Esta orden viene directamente desde el Consejo. El conocimiento de tan únicos es esencial para el suceso de las misiones futuras. ¿Entendido? Ahora tenemos que volver a las ruedas de la ciudad. Bueno, o sea, es decir, eso de... ¡Hace tiempo! ¡Suscríbete si se siente así! ¡Suscríbete! O sea, este, es como que bueno, vamos a tener que reunir información de Pascal. Porque es... El Consejo de Humanidad lo considera bastante interesante. Que haya máquinas que no... No sigan la red de la Mente Colmena como están acostumbrados. Entonces, como que vayan a conseguir information blocks. Básicamente. Eso es lo que pasó. Y ya tenemos que volver. Aquí no hay necesidad como que... ¡Ay! Si descansamos un poquito, pues en él. Pero llevamos 28 minutos de video. Lo cual está bastante bien, pero... Igualmente quiero hacer un poquito más. Muy poquito. A ver... ¿Aquí está Pascal? Está arriba. A ver, para acá. Eso. Ah... 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 Es 9S y 2B, ¿sí? Esas máquinas causan la caja, ¿no? ¿Vas a pensar? Necesitamos hablar. Claro. Te ayudaré como que pueda. Ok, ok, ok. Ah, él es 2B, 9S. Este... Está bien, este... ¿Qué es de aquí? Nos lo tenemos que dar y decir, ok. Hablar del pacifismo de Pascal. Pascal, ¿por qué decidiste no luchar? Llevamos vivos cientos de años. Hemos perdido a muchos amigos una y otra vez. Pero perder amigos no es lo que me asusta. Lo que me asusta es que me he acostumbrado a ver a morir a aquellos que me importan. Por eso decidí que ya estaba bien. Preguntar por los alienígenas. ¿Sabes algo de los alienígenas? Los alienígenas te refieres a nuestros creadores. Lo siento, pero no puedo contarte la gran cosa. Llevamos luchando cuantos de... Cientos de años sin recibir un solo mensaje de ellos. Supongo que el hecho de que ya no se molesten en darnos órdenes es otro buen motivo para dejar de luchar. Preguntar por los atrapéctines. Pascal. Yes, Tupi? Aside from this village, are there any other machines that are cut off from the network? I suppose that unpleasant solestress you so kindly defeated in the amusement park wasn't part of the network. You didn't see anything? Oh, and of course there's a forest kingdom, but... Forest kingdom? Yes. It's a vast wall in the area not far from here. There's a group of machines there attempting to build a nation of sorts. They're quite hostile to outsiders however. We can't so much just go near the place. Where is it? Near east of the city ruins. You should be able to reach it by passing through the ruins of the commercial facility. If you go however, be careful. Things have been rather rough there lately. This forest kingdom sounds like something we should check out. Okay, here we go to the new... How to say it? In the new... Ay, no me sale. Camino, for so to say it. Because we're talking with Pascal and he says, He says, Oye, este... Hay algún otro, este... Grupo de máquinas que esté desconectada de la red, como tú? O sea, ahí está Lea, y dice... Eh, la cantante que ustedes derrotaron supongo que no está conectada a la red. Y claro, está el Reino del Bosque. Como que, como que el Reino del Bosque. Y dice, ah, este grupo de máquinas se desconectó de la red. Y este... Está intentando formar un gran tipo de nación, pero son muy hostiles con sus forasteros. O sea, donde está ese Reino del Bosque. O sea, está el noroeste en las, este... Ruinas de la ciudad. Así que no las dirijanse por ahí. Por las ruinas del centro comercial. Y deben llegar, pero tengan cuidado, porque como les digo... Son muy hostiles. De hecho, esa es una de mis partes favoritas del juego. Se me hace bastante interesante. Ahorita leemos los correos que he dicho. Tenemos tres correos sin leer. Este... Pero tenemos que avanzar un poquito más. Tu, 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 tu. No sé si haré secundarias, la verdad. Porque si te conviene mucho, por muchas razones. Pues que... No, no hay tantas tan importantes. Operator 6-0, 2-B. Vení, 2-B. 2-B, aquí. El señal de monitoreo del nuevo punto de acceso ha ido silencio. Te envío el dato posicional. Dice, 2-B. ¿Qué? ¿Cuándo crees que estaré dispuesto a llamarme 9? 9-S funciona bien. Bueno, sí. Ok, fue una misión secundaria, pero que se abrió la operadora, así que no es nada importante. Y aquí hay un punto de acceso antes, ¿no? Es este de aquí, a la izquierda. No, 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 no. No tenemos que elegir nuestras asignaciones. Y tú deberías trabajar en mantener tu opinión en el check. No te permiten ser emocionantes, ¿recuerdas? Creo que algunos de nosotros son mejor de eso que otros. Ok. Eh, ya se había cerchicado a uno. Información en el mapa. Para recoger el objeto de aquí. O sea, y pues ahí no se estaba quejando Y era como que, ese trabajo es duro Y era como que, cállate Correo, uy, tenemos un frego A ver, concilio de humilidad Correspondencia programada, atención a los controles Sí, esto ya lo vimos Operadora, la fortuna de Júpiter To be Has oído hablar de la buena aventura de Júpiter Las chicas de I.M.I.D. No hablan de otra cosa últimamente Dicen que puedes examinar el color Y la forma de la gran mancha roja de Júpiter Para saber cómo te va a ir la salud, el trabajo y el amor Suena increíble, ¿a que sí? Bueno, pero probablemente te digo lo que averiguo Operadora 6-0 Operadora 6-0, es broma A ver, ¿recuerdas el mensaje que te mandé Sobre la buena aventura de Júpiter? Pedí a las chicas de I.M.I.D. que me lo hicieran Y saqué las peores lecturas posibles En salud, trabajo y amor Pero fue entonces cuando comprendí algo Todo eso es basura ocultista Porque, a ver, ¿cómo vas a averiguar tu futuro Observando otro planeta? Es ridículo Forjaré mi destino, yo misma Además, eres el más auténtico deseo De todas las mujeres de Jorja, ¿no? Ja, ja Y lo fue de Cristo triste Esto es como que muy burla La astrología y todo ese rollo Ya acabas pescar Hola, siento salir con esto de repente Pero tengo un pez que quiero recomendar A las unidades de Jorja O bueno, para ser más específicos Creo que te lo comas tú De modo que pueda estudiar Cómo afecta su aceite A una unidad de Jorja Lo harías por la ciencia En cualquier caso déjate caer Si te aburres Esto es cosa mía Chacas Luego Pascal, información importante Hola Tengo la sensación de No haber hablado contigo En mucho tiempo Siento que muchas tiendas De nuestra aldea Han comprado recientemente Nueva mercancía Y quería asegurarme De que todos en Jorja Lo supieran También me encantaría Que te grabaras En la cabeza Que hay individuos Que pese a hacer Formas de vidas mecánicas Están dispuestas A abrir su corazón Y compartir información valiosa Tuyo en la amistad Pascal Lo operador de la 6-0 Y esta emisión confidencial Tu nueva misión Es capturar miembros renegados De Jorja No solo han desaparecido Sino que hemos confirmado Su participación En conductas ilícitas Incluido el robo De recursos de la resistencia Hay que ponerlos bajo custodia Lo antes posible Operadora 6-0 Esto es una orden De la comandante Su reenvío Es a previa Muchas misiones secundarias Ok, que Hay unidades de Jorja Que han presionado a Jorja Y atacado en la resistencia Es una misión secundaria Muy interesante Ok, que explica No tiene un centro comercial Ok, que explica No getting through here Maybe there's some kind Of mecanism We could engage If we were human We probably would have gone Shopping and such here More meaningless Conjecture You're so serious 2B You know that Alert Multiple machine Lifeforms detected Above her position All hail The forest king All hail All hail The forest king All hail The forest king You're getting distracted What do you expect I'm a scanner How that was never meant To be my forte Ok, en pocas palabras Lo que pasó aquí Fue de que dice Ok, supongo que Si fuéramos humanos Vendríamos aquí a comprar cosas ¿No? O sea, dice Más, este Hipótesis Sin Este Ningún tipo de De Fin Y dice Ah, es muy seria 2B Luego, aunque Están atacando la Están atacando La escena comercial Y pongo que Bueno En este caso Este Vamos a pillar aquí O sea Y es como que Bueno, me cayó O sea, lo digo rápidamente Y esto Llega y dicen Todos al lado En el rey del bosque Dice ¿Quieres enfrentar En el rey del bosque? Te estás distrayendo Dice ¿Qué esperabas? Soy escaneado Soy escaneado No de combate Y este Esta máquina Está huyendo Y esto es muy importante Demasiado importante ¿Qué esperabas? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué es eso? Es Emil ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? Esto parece raro ¡Vamos a matar! ¡Puera! ¿Qué? ¡No buena idea! ¡No! Ok, ¿qué fue eso? ¡Era Emil! ¿Recuerdan? En mi réplica Recuerden que Emil Sobrevivió al final Cuando Peleo contra Débola Y Popola Este En el final B Creo que era O sea, ese final Se veía perfectamente Que sobrevivía Y era como que Quedaba nada más Como cabeza Emil está vivo Y aquí lo encontramos Como 10.000 años después Y llegamos Al bosque Zona boscosa Y ahí se ve El castillo De fondo Y eso Yo creo que haré secundales Porque son de un nivel Muy alto O sea, yo creo que haré secundales Espera de cámara Porque hijo de madre O sea Soy nivel 13 Ellos ya son nivel 20 Ok, me va a costar Me superan por mucho Eso Ok, están hablando Que era de que Ah, estaban hablando de un rey Deberíamos ir a ver El castillo Que vivimos ahí Eso O sea, aquí Y aquí la vamos a dejar Por este capítulo Porque avanzamos bastante O sea, aunque no parezca Avanzamos bastante Y ya hablamos De una de las partes Favoritas a lo personal Que es este El reino del bosque Pero bueno chicos y chicas Y que dejamos por hoy Que no me quedan Los que sí Que espero que os haya gustado Y que os veremos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!